La cuarta entrega de la Hora del Museo dedicada a el mundo del trabajo. Ya podemos hablar de una lista con los materiales que hemos estado mostrando sobre el trabajo en la Argentina. La semana pasada con la producción azucarera, concentrada en la empresa Ledesma, anteriormente la producción de yerba mate. Y en este caso otro de los cultivos más típicos y que tuvo mayor desarrollo, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX en Argentina, que es la producción del tabaco. Concentrada en dos regiones importantes, del NOA y del noroeste, pero que tuvo un enorme impulso y desarrollo en los años 50, especialmente en los años 50 y 60, en corrientes y particularmente en una ciudad, que es Goya. Goya y los partidos de alrededor, la Valle y demás, pero fundamentalmente Goya, a tal punto que a fines de la década del 60, a comienzos de los 70, se denominaba o se llamaba Goya Capital del Tabaco. Y de hecho así se llama el corto que vamos a ver hoy, nuevamente producido por sucesos argentinos. Y que mira al detalle la producción tabacalera desde la siembra hasta su exportación. Como ya hemos visto con el azúcar y hemos visto con la yerba mate. A diferencia del film de la semana pasada, en este caso no parece haber sido producido o financiado por una empresa en particular, sino por un organismo institucional que había empezado a funcionar a comienzos de los años 60, que es el Departamento Provincial del Tabaco, o el Instituto Provincial del Tabaco Correntino, que funciona, que se instala en Goya, creo que en el 59 o en el 60, pero en cualquier caso en este film, que calculo que es del 65 o 66, no es menor obviamente el cambio de año, o fue producido durante el periodo de Ilia o de Onganía, y obviamente dos mundos distintos, pero en cualquier caso en Corrientes el Instituto Provincial del Tabaco tiene una participación muy activa y nace o se funda con la idea de no solo desarrollar la producción y también participar en distintas instancias hasta la exportación, también tiene un impulso que es de defensa del trabajador, hay una enorme cantidad y variedad de pequeños productores, con una mano de obra y una economía del tipo familiar, que venden su producción a las tabacaleras, y por supuesto en situación habitual de desprotección y de enormes, muchas veces esquilmados por las compañías, y un poco la intención, no siempre lograda, por supuesto del Instituto, es tratar de organizar y defender al pequeño productor, de hecho digo no siempre lograda porque incluso a comienzos de la década del 70 nacen lo que luego sí generó una enorme movilización social en la región, que fueron las ligas agrarias correntinas, tratando justamente de defender un poco más los derechos de los pequeños productores y los trabajadores del tabaco. En cualquier caso esto es anterior, insisto, en mediados de la década del 60, y creo que es interesante, primero tengo, estoy casi seguro, digo me corregirán los correntinos, pero me da la impresión que el film se filma en buena parte de la producción y de la empaquetamiento y demás, en la fábrica de cigarrillos en la tabacalera de Pando, Pando y compañía, que fue importante, también a comienzos de los 60, que luego va a ser comprada por Mazalín, digamos por Philip Morris hasta su cierre, hace tantos años, y me da la impresión que es ese mismo edificio, ese mismo espacio. Y es raro ver o tener un registro tan al detalle del interior de esa fábrica que fue tan importante en el territorio. Y luego lo otro característico de este tipo de films es eso, con qué minuciosidad se mira desde los inicios del cultivo, desde la siembra hasta la producción de almácigos, el trasplante de esos almácigos, y luego ya todo el proceso agroindustrial, de la conversión de esas hojas de tabaco en cigarrillos para el consumo interno y la exportación, siempre es muy asombroso y muy notable con qué nivel de detalle se registra todo ese recorrido. Bueno, nos queda un último film para la semana que viene, dedicado al trabajo, y luego ya en junio tendremos otra serie de documentales también del archivo del Museo del Cine. Esperamos que resulte de su interés y nos vemos la semana que viene. Gracias. Es una vieja historia. Papel Tabaco comienza con Cristóbal Colón. Tras congraciarse con los conquistadores, los aborígenes les ofrecían regalos. Entre ellos, figuraba una extraña hoja de color oscuro que despedía un aroma penetrante. A las hojas se les conoció, entre otros nombres, por tabaco, palabra con la que los indígenas expresaban la acción de fumar, y el origen, la isla de Tobaco frente a Trinidad. Rápidamente aquel humo conquistó el mundo. La insignificante hoja que naciera de tan extraña manera es en la Argentina una poderosa industria de la que viven hombres y ciudades, especialmente en una vasta zona de la provincia de Corrientes, una de las principales productoras de tabaco de nuestro país. En los mercados mundiales existe un nombre que lo califica por su excelencia, el tabaco criollo correntino. Goya, segunda ciudad de la provincia de Corrientes, puede decirse que es la capital argentina del tabaco. De aquí salen mensualmente 420.000 cigarrillos. Como hemos ya visto la primera medida de cultivo, fue la preparación de los almácigos. Para ello, se había entregado a los colonos la semilla, y esta que apenas es un polvillo, fue desparramada sobre la tierra excelentemente preparada. Le tembró al boleo. Cuando los almácigos tienen ya unos 20 centímetros de altura, se saca la plantita con su raíz para el trasplante. El chacarero va preparando con su pala los pozos, y allí es plantado en el surco el incipiente tabaco. El pie va apretando la tierra. La plantación crece magnífica. Toda una colonia ha ido creciendo y viviendo de la cosecha del tabaco. Pequeños agricultores minifundistas con toda su familia viven de aquella labor. Una gran historia del campo argentino, que solamente tiene 15 años, y es un puntal en la economía de la provincia de Corrientes. Llega la época de la cosecha. Primero se cortan las hojas bajeras. Son las inferiores de la planta, las de menor calidad por la aproximación de la humedad que da la tierra. Al ser cortadas las de abajo, las de arriba se fortalecen. La flor del tabaco, hermosa flor, se conserva pues de ella proviene la semilla. Los colonos son especialistas en la labor. Trabajan en sus casas, cultivan y cosechan, y en su labor toma parte toda la familia. Hay que empacar el tabaco, atar las hojas, desecarlas al sol o a la sombra, atar con hilos de palmera las pencas. Su color verde desaparece y da paso al marrón. Una vez infardado el tabaco, el tabaco será transportado a los depósitos de la colonia. Allí será recibido y clasificado. Los inspectores del Instituto Nacional del Tabaco son los verdaderos árbitros para su clasificación y su precio. Ahora esta producción está controlada además por las autoridades del Instituto Provincial del Tabaco que defiende los intereses del productor, sobre todo el pequeño productor tabacadero que ve garantizada así su producción, un buen precio, una clasificación justa y equitativa. Su palabra es la que abre nuevos mercados. El Instituto Provincial del Tabaco es quien aconseja y eleva el nivel técnico de la producción. Aco para el consumo interno y externo. Se despunta, es decir, se corta la cabeza inútil de la hoja. Una máquina es la que despalilla. Luego pasa por una zaranda. Se despoja el tabaco de la tierra y se le uniforma, o bien con calor o con frío, la humedad. Durante varios días el tabaco será entregado al proceso de fermentación. Luego, ya a punto, es enfardado nuevamente por medio de prensas hidráulicas. Los pardos quedan listos o bien para la exportación o con destino a las fábricas de cigarrillos. En esta fábrica el tabaco vuelve a sufrir transformaciones fundamentales para el paladar. Se divide en distintas clases y calidades. Después se convierte en finas fibras. Allí también recibe el proceso en el que se le mezclan esencias, azúcares, alcoholes, todo aquello que contribuye a su buqué y gustos más exigentes. Este es el toque de gracia de un buen cigarrillo, la base secreta del éxito. Máquinas cefalonadoras entran en acción. El papel envuelve el tabaco en cantidad de 1.500 cigarrillos por minuto. Otra máquina en tanto prepara los filtros, los que son aplicados mecánicamente al cigarrillo. Luego la camisa de celofán. Cada atado es cuidadosamente envuelto. Nuestros cigarrillos parten en todas direcciones. Salen desde Goya, provincia de Corrientes, y se transportan y venden en todo el territorio de la República. El prestigio de sus fabricantes beneficia al consumidor y el respaldo del gobierno correntino garantiza buen precio al protector. Francia, que importa 600.000 dólares. Alemania, buen mercado. Estados Unidos, etapa impostergable. Tabaco correntino, prestigio en el mundo desde la época del descubrimiento de América. La época del descubrimiento de América. Estados Unidos, y la personas que bonds evitaroku me sonor y el respaldo parjectino con el été. Muchas gracias. Falando de...... AUNриг toutpleo. AUNриг